...y que mejora como su parte física, mejoraban la condición corporal del animal y el cambio se veía... O sea, un animal que ponían la foto, no sé si, ponían la foto de un tigre en cautiverio y otro en vía natural, en vía silvestre. Y el de vía silvestre cuando se trepaba hacia un árbol se le marcaban todos los músculos acá. O sea, pero el de vía natural, el de en cautiverio estaba así y no se le marcaba nada y tenía una barrigota y no sé qué. Y solamente con el enriquecimiento, no sé, un tiempo después, vimos que ese tigre ya marcaba todos sus músculos acá así como el que estaba en vía silvestre. Más o menos así. Fue muy bacán. Ahí nos, igual a esos tigres les ponían, recuerdan los troncos, los troncos también. Y esa era otra recomendación porque cuando nosotros dimos esos troncos decíamos, bueno, ¿y cómo no los toman? Porque de ahí los alimentaban todos los días en esos troncos. Y ahí era cuando nosotros preguntamos, ¿y cómo hacen? Y es que ahí nos dimos cuenta que lo que nosotros enterramos del tronco no es lo suficiente para soportar la fuerza que tiene un gran felino. Entonces ellos dicen que mínimo tienen que enterrar un tercio del tronco para que ese tronco no se caiga fácilmente. Y de ahí era que los alimentaban a ellos en las partes de arriba con poleas. Y obviamente uno dice, no, pues coloquemos el alimento bien, bien arriba porque va a ser más difícil. Pero también nos damos cuenta que muy arriba era muy riesgoso. Y que esa polea sería muy riesgoso. Si no va a graduar, el animal en vez de beneficiarlo, lo va a producir. Que era lo que se hablaba ahora del trídeo. Si el tronco es de 4 metros, o 3 metros, o 2 metros, y usted le pone la comida de unos 2 metros, recuerden que nuestros leones no están preparados para eso. Entonces si de pronto el animal se alcanza a trepar 2 metros y cae, se puede estar fracturando sus patas, en fin. Entonces ¿cuál era la recomendación? Ahí, listo. Está el tronco de 2 metros, pero entonces vamos a ponerse los metros, que modo que él pueda subir por lo menos. De más, son animales tan pesados que el solo hecho, ustedes han visto, el solo hecho del hacer esto, cuando está arriba, el solo hecho de esto les causa mucha dificultad. Al oso, por ejemplo, el oso suele pedir que se levante y estira su cabeza, porque le da mucha dificultad levantar todo su peso. Entonces, ¿qué toca? Gradual. Buena la observación. No tengo unas fotos, pero sí es muy bueno la observación. Igual al final podríamos ver cómo lo de... Podríamos ver lo del congreso que subió. Bueno, buena salud mental. Los animales con buena salud mental tienden a interactuar positivamente con su entorno. Acá quiero tomar algo. Hemos hablado de positivo, positivo, positivo. Y alguien me preguntaba hoy... ¿No es que era Miguel? Sí, Miguel me preguntaba hoy, él, si el enriquecimiento... Le hizo un enriquecimiento a las pavas. Le puso en... Y que las pavas llevan medio día sin bajar, porque están asustadas. ¿Ese enriquecimiento es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Es bueno. Exacto. Porque él está cambiando el entorno. Y él está... ¿Eso qué es? Yo tengo asusto de bajar por allá. Puede que baje media hora y en ese momento puede que sea malo porque tenga sucio. Pero le está enriqueciendo y ahí empieza un proceso cognitivo. Bueno, eso ya está ahí hace media hora y no ha pasado nada. Una hora, dos horas, tres horas. Yo voy a bajar a ver que me encuentro ahí. ¿Sí me voy a entender? Entonces, otra cosa que decían. Es bueno a los animales sociales... Yo creo que es lo que nos pasa acá. Es bueno a los animales sociales hacer enriquecimiento... Es que no me acuerdo cómo se llama eso. A ver, Álvaro me ayuda con eso. Un enriquecimiento como aversivo, pero es que esa no es la palabra. Bueno, voy a tomar la parte de... Como depredador. Como simular un depredador. Cuando tenemos un enriquecimiento de depredador sobre un grupo de animales, los lazos de ese grupo aumentan. ¿Por qué? Resulta que si yo estoy en un ambiente donde no pasa nada. No pasa nada. No tengo enriquecimiento. No pasa nada. Llegan y nos ponen la comida acá todo el tiempo. Listo. Resulta que de acá... Vamos a ver quién es más grande. Un día que es como uno de los más grandes. Gustavo. Llegan. Llegan. Resulta que como no pasa nada, llegan tres y empiezan a cogerse la porción de comida más grande. ¿Y quién se la quita? Pues yo no puedo. No puedo quitarse. A mí, con la fuerza que tengo, seguramente me van a tocar las migas. Si me hace al lado de Andrés, lo que le caiga, irá a comerlo. ¿Cierto? Porque no está pasando nada. Pero resulta que si llega un depredador, si llega un tigre o algo, ¿qué es lo que pasa con todos nosotros? Vamos a empezar a unirnos todos. ¿Por qué? Porque en grupo hay menos probabilidad que me coman a mí. Puede que yo sea el que me va a comer, pero hay menos probabilidad de que a mí me coma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a... Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venga, no. Entonces, usted va a comer eso. Se va a ir por ese lado. Si me hago entender, los animales pasan igual. Y otra cosa muy importante con ese enriquecimiento que también veíamos allá, era la importancia de la fortaleza de ese lazo, no solamente para lo que dice Jorge, como para unir el grupo, sino que no solamente por la comida que a mí me tocaban las migajas, sino que el grupo se fortalecía, porque si yo estoy solo, y siempre soy Jorge, Álvaro, Johan y... Julián. Julián. Estamos solamente nosotros. Entonces, tenemos tiempo para pelear, tenemos tiempo para discutir, tenemos tiempo para mirar que este es mi espacio y yo no quiero que te hagas ahí. Mientras que cuando se fortalecen esos lazos, porque hay presencia de esos depredadores, no vamos a tener tiempo para eso. Entonces, ellos decían que mejoraba la convivencia de los grupos que en algún momento habían tenido problemas y rosas con ese tipo de enriquecimiento. Exacto. Y lo mismo pasó con Elías, bajo una piel de serpiente con los campuchinos y los campuchinos empezaron a hacer sonidos. Y ahora van a ver ese video que me mandó, se lo mostramos al negro acá arriba, ¿se acuerda? Y eso ya es un enriquecimiento social, eso lo vamos a ver ahora. Y era lo mismo, eran ahí como el primero que se acercaba y luego se volvía y todos miraban hasta que ya fue la copia y la empezaron a destruir. Es eso, son grupos sociales. Listo. Entonces, tipos de enriquecimiento. Ahora, bueno, entonces, lo otro era la justificación, era el enriquecimiento y ahora tipos de enriquecimiento ambiental. Acá hay muchas fotos. Hay muchas fotos. Entonces, alimenticio. ¿Qué entienden por alimenticio? Todo enriquecimiento que tiene que ver con comida. ¿Es el único enriquecimiento que hay? No, y no es el más importante. Recuerden que la comida es un refuerzo primario. Sí. Eso es distinto a que sea el más importante. Es un refuerzo primario. Sí. Gracias a los refuerzos primarios podemos modificar conductas. Gracias a ellos. ¿Cierto? Podemos modificar conductas. Podemos hacer que el animal haga algo que no hace y nosotros necesitamos que haga. ¿Ok? Entonces, la comida no se les olvide. No es lo más importante. Y adicionalmente, siempre lo hago con comida. Pues, si no estamos controlando eso, vamos a empezar a perjudicar el área de nutrición. Y también, por medio de este enriquecimiento, se nota que algunos cuando les cambian las porciones, el tamaño, o se les cambia el tipo de alimento, pero lo normal que viene de la dieta, también se ve mucha actividad entre ellos. Variabilidad. Recuerden eso, variabilidad. Hoy lo veíamos con Miguel. Yo le decía, suba periódico. Le puso, a la mazama, le puso una cuerdita con unas argollitas de pepino. Pues, no la vio. Le hizo una bolita de papel. ¿Y cómo estaba la mazama? Estaba feliz. Ellos mismo lo piden. Con la mazama pasa igual. Pasó otro ejemplo. Que a ella le gusta robar. Ella misma lo hace, chicos. Los que han ido y conocen la mazama, usted le pone la comida de ella en el suelo y no. Y va. A Miguel le ha tocado guardar las comidas enrejadas porque se las come. Ella va y abre las cocas. Ella misma está diciendo, esa comida que me está poniendo, así sea la misma. Así sea la misma. Esa comida que me está poniendo, a mí me gusta. Es que siento en el plato. Yo quiero ir, buscar, explorar, a ver qué es lo que pasa. Lo hablamos con Miguel y lo hizo. Lo hizo con Álvaro. Llegó y subió una bolsa de papel. ¿Y cómo estaba la mazama? Rompió la bolsa y empezó a sacar la comida. Ellos mismos lo piden, chicos. ¿Listo? Para que lo tengan el plato. Por ejemplo, ahí en ese caso, la mazama empezó, cuando Miguel empezó a controlar el robo de la mazama, la mazama empezó a bajar de peso. Y entonces todo el mundo dice, bueno, y no come, entonces probemos esto y probemos lo otro, y hagámosle esto y hagámosle lo otro. Cuando finalmente dijimos, no, es que nunca va a comer, porque ella no quiere eso. Ella definitivamente quiere robarse la comida. Más que robar, porque así decimos la palabra, robar. Más que robar, ella quiere trabajar por su comida. Trabajar. Yo quiero que esto me cause un esfuerzo. Esto tan fácil no me gusta. Yo quiero esforzarme por hacerlo. ¿Sí? Porque digamos, por ejemplo, sabemos que llega un punto donde ponemos de pronto enriquecimientos tan difíciles que además le va a costar hacerlo, ¿verdad? Pero tuve que comentar la otra vez que llega un punto donde, o sea, no podemos llegar a ese punto porque el animal se va a sentir frustrado y eso va a ser algo negativo. Pero nosotros podemos usar alimento para que el animal juegue con un centro en específico. Ejemplo, le meto una fruta en la pelotica donde la fruta va a estar difícil de salir, pero él va a empezar a jugar con la pelota solo a gente con la gente de tratar de sacar la fruta. ¿Eso es malo o eso es negativo por lo que te comentaba ahorita al principio? No. Mira, es malo si yo le pongo la comida adentro y pego la pelota. Porque eso ahí no va a salir nunca defendiendo al animal. O sea, que es un animal grande que lo va a destruir fácil. Pero si yo le pongo una pelota de tenis, por ejemplo, a los suricados y bien sellada y le inyecté un líquido, él sí va a jugar con eso, pero tratando de sacarlo adentro se va a frustrar y no está bien. Entonces, por eso yo les digo, cuando llevan los cong, los cong es todo, algunos ya lo saben, es todo recipiente que le puedo poner algo adentro. Le puedo poner fruta, le puedo poner peles, le puedo poner comida en general. Entonces, esto puede ser un cong. Yo le puedo quitar esta tapa, le quito la parte verde y le pongo la comida ahí. Eso lo vamos a ver ahora en foto. ¿Qué va a hacer el animal? Va a empezar a voltear esto, a pegarle, a sacarlo, en fin, hasta que lo puede lograr. Puede que al principio pasa con mi perro. A mi perro yo le traje un cong. ¿Un cong? No el pequeñito, sino el que tiene mi hermano. Un cong. Resulta que se lo pusimos al inicio y él lo dio y ya. ¿Qué me tocó entrenarlo para que lo aprendiera? ¿Qué es lo que hice? Llegué, se lo puse, él se sentó, lo que yo hacía era, lo pegaba y salía la comida. Entonces, de una se paraba y se iba por la comida que había salido. Otra vez, le pegaba, esa es una forma de hacerlo, con un perro. Con los otros no se puede. Hasta que él aprendió y ya lo que hacía, yo lo puse.